Buscando la noche, martes de salud. Esta es la FM. Nuestro invitado es el Dr. Diego Pastás, médico especialista en medicina regenerativa de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad del Bosque. Doctor, bienvenido a la FM. ¿Cómo está? Hola, Lisandro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, para empezar a hablar acerca de la medicina regenerativa, podríamos empezar definiéndola un poco. ¿Qué es? Bueno, es importante conocer que el término de medicina regenerativa principalmente es la medicina que se da en cuanto a la capacidad del organismo que tiene, del organismo humano obviamente, de tratarse y curarse a sí mismo. Hay tres grandes componentes de la medicina regenerativa y entre esos es lo que más la gente escucha principalmente son las células madres, los factores de crecimiento que son los encargados de estimular a las células y también lo que tiene que ver con la matrix extracelular, que es como el andamiaje de nuestro organismo a nivel celular. Esos son los tres principales variables o los tres principales componentes de la medicina regenerativa. Cuando hablamos de medicina regenerativa, de alguna manera empezamos como el cuerpo empieza a sanarse, pero así actúa normalmente nuestro cuerpo, solo que tiene falencias alguna que otra vez y por eso se utilizan estos tratamientos. Claro que sí. Entonces, cuando utilizamos una medicina regenerativa es porque hemos evidenciado de que nuestro organismo, normalmente desde nuestro nacimiento permanecemos con un tema llamado homeostasis en nuestro equilibrio para evitar la enfermedad. Pero a medida que van pasando los años, nuestro organismo va teniendo alteraciones y deficiencias en la producción, ya sea de sustratos, de enzimas, de algunas proteínas, algún tipo de sustancias específicas, a nivel hormonal, por ejemplo, y es lo que nos lleva a hacer esos cambios y a producirnos la enfermedad. Nuestro organismo está en constante capacidad de regeneración, pero no es lo suficiente para poderse auto renovar o hacer auto curación. Es por eso que tomamos de la mano la medicina regenerativa para ayudarle a nuestro organismo a suplir esas necesidades o esos faltantes para que puedan llevarse otra vez a ese estado de homeostasis, a ese estado de equilibrio que es lo que nos lleva a un estado de salud. Y doctor, uno de los temas y pilares que usted nos nombraba son las células madre. ¿Qué son exactamente las células madre? A ver, a ver, Lizando, las células madre, todo el mundo habla de células madre, pero realmente se conoce, no todo el mundo tiene la capacidad de poder llegar a una definición completa. Solo los que manejamos el tema de forma específica podemos hacer esa claridad sobre el origen y la capacidad terapéutica de las células madre. Las células madre son las células capaces de dar origen a cualquier otra célula del cuerpo y reemplazar a las que se van muriendo o también pueden hacer que se libere al entorno moléculas que contribuyen a la reparación de daños provocados por algunas enfermedades, traumas o fenómenos de envejecimiento. Estas células madre poseen características principales, es decir, la célula madre es una célula, como dices, una célula mamá, es una célula primaria que da origen a líneas celulares diferentes. Esas son células hijas. Estas células hijas tienen dos capacidades. Una que se llama la autorrenovación, que es volverse una célula madre otra vez para generar más células, o también un estímulo o una especificación de estas células es poder hacer diferenciación de que estas células ya dejan de ser células madre, sino que lo que va a hacer es convertirse en un tipo de tejido específico. Es decir, yo tengo una célula madre que se me puede volver parte del músculo cardíaco o músculo o la parte de una célula cartilaginosa o célula ósea, o se han hecho estudios obviamente también a nivel neuronal que pronto no han tenido el mejor reconocimiento o la mejor identificación a nivel investigativo para que podamos suplir esta necesidad a nivel cerebral. Pero sí se ha visto que durante investigaciones estas células pueden contribuir a formar tejidos a los cuales se van guiando para ser diferenciados. Eso es importante que tengamos en cuenta. Lo otro, antes de cambiar de tema, es que las células madre siempre van a hacer un proceso de autorrenovación, autoregeneración de las funciones que estaban malas, que estaban alteradas, volverlas a unas funciones estables en cualquier sistema o en cualquier organismo. Cuando hablamos de células madre, bueno, hoy en día el tema ya se habla más, ya es más abierto, se habla más sobre este tipo de tratamientos. Y también hablan de dos tipos de células madre, embrionaria y adulta. ¿Eso qué significa? Porque realmente uno no lo entiende. A ver, resulta que las células madre pueden prevenir principalmente la parte embrionaria, como su nombre lo indica, de un embrión, entre más o menos entre los tres y los cinco días de formación del gastrocisto. Este tipo de tejido se origina, pero hay muchas controversias legales. Por lo mismo, porque yo no puedo hacer de que generar un embrión para solo extraer las células y poderlas utilizar de forma terapéutica. Por lo tanto, la parte de células madre de origen embrionario está muy limitada. Realmente, algunas clínicas de fertilización han hecho discusiones a nivel mundial. Por ejemplo, la última revisión fue en el 2012 en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde decían cuáles son las recomendaciones y cuándo puede utilizarse células madre embrionarias. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en Colombia, el uso de células embrionarias no lo podemos hacer todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la infraestructura ni la biotecnología para poder llegar a este tipo de estudios, tan de investigación. Las células adultas, que es la otra variante de células madre, son las células que son utilizadas normalmente, por ejemplo, que se extraen de tejido óseo, de la médula ósea, de los huesos planos principalmente, o del tejido graso. Estas células no son totipotenciales, sino pluripotentes. Es decir, ellas tienen una limitación, una capacidad de diferenciarse en otros tejidos, pero es mucho más limitado. No como las embrionarias, que se ha estudiado, que las embrionarias tienen una capacidad de multipotencialidad, pero totipotencialidad también, en donde yo puedo hacer cualquier tipo de tejido dirigido, para especificarme en cualquier tipo de tejido. Las adultas derivadas de hueso o de grasa son más limitadas, la diferenciación es mucho más limitada, por lo tanto puede servir en la parte terapéutica, pero su complejidad es un poco más limitada. Por eso hoy encontramos, doctor, bancos de células madre, ¿no? Sí, señor. Encontramos bancos de células madre, hay otros tipos de bancos en donde también encontramos de que... Bueno, no otros tipos de bancos, sino lo que hacemos es diferenciación de células. Otras, hay empresas de biotecnología en donde se encargan principalmente de hacer el abordaje en los papás, o en la señora y el señor que van a ser próximamente padres, en donde pueden ayudar a hacer cultivos de las células de cortón umbilical, ¿sí? Pero obviamente hay muchas partes, mucha parte investigativa en donde puede ayudar, puede mejorar las condiciones en el mismo adulto, en el mismo paciente o en sus familias de primero, segundo, tercer grado de consanguinidad. Entonces, también hay una limitante, ¿sí? Entonces, si contamos con células, con bancos de células, obviamente tienen que ser sitios de referencia a nivel mundial, en donde realmente se pueda contar con este tipo de procedimientos que son de los más altos estándares en cualquier tipo de investigación, en cualquier tipo de acción terapéutica. Doctor, hablando del tema de células madre y de esta medicina regenerativa que nos ha explicado durante el programa, seguramente entonces muchas personas están interesadas en conocer ese tipo de tratamientos. Lo vemos de manera estética, lo vemos ya mucho, este tipo de tratamientos. ¿Cómo se ha comportado en Colombia? ¿Cómo se comportan estos tratamientos, tanto de parte del médico como de las personas que están solicitando este tipo de tratamientos? Cuando me dices de cómo se están comportando, ¿a qué te refieres? ¿Ellos, la gente cree realmente en esto? ¿Se sienten satisfechos cuando salen o cuando entran a un tratamiento? ¿Ven resultados? ¿Esto está de alguna manera recibiéndose de una manera positiva? Mira, obviamente todos los organismos no responden de la misma manera. Yo, por ejemplo, Diego Pastaz tiene un uso de biotecnología en cuanto a algo que se llama el human de quinta generación, que son células madre de origen o potente óptico, sí, células de cordón umbilical de origen ovino, que también tiene una acción, son células importadas, que también tiene una acción de regeneración muy fuerte. También hemos practicado en pacientes extracción de células madre de hueso o de tejido graso. Estas acciones de células madre han tenido grandes cambios, principalmente en patologías, patologías degenerativas, artrosis degenerativa, diabetes tipo 1, lupus eritematoso sistémico, enfermedades degenerativas, hasta incluyendo patologías de origen tumoral. Sí hemos tenido cambios. Actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Armenia, hemos hecho, hemos tenido pacientes dentro de la clínica donde hemos tenido artrosis degenerativa en pacientes que están limitados funcionalmente casi en un 90% y podemos hacer cambios en un paciente después de la aplicación o la implantación de células en donde el paciente vuelve a su clase funcional, a su estado funcional adecuado, más o menos hablando de un porcentaje de recuperación de un 60 o un 70%. Esto en un paciente que estaba limitado, esto es grande, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque puedo hacerte que las funciones se restablezcan. Y hay evidencia científica tipo A, tipo B, en donde se ve, donde es totalmente, como acabo de mencionar, esa evidencia es fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda saber que mi paciente tiene la capacidad de autorrenovación y recuperación de algunas patologías. ¿Para qué tipo de enfermedades podríamos decir que se están utilizando y sirven estos tratamientos de células madre? Mire, las células madre tienen diferentes funciones, principalmente todo lo que tenga que ver con enfermedades de origen degenerativo. Estamos hablando de Parkinson, diabetes tipo 1, algunas diabetes tipo 2 han sido compensadas con las células madre. Hemos encontrado células de origen tumoral y esto lo hemos hablado en el Instituto Nacional de Cancerología hasta donde tenía participación. En ese momento ya no estoy dentro del instituto, pero tenemos acción de células madre sobre un procedimiento que se llama trasplante autólogo de la médula ósea en patologías como leucemia, linfomas, mielomas, esclerosis, este tipo de enfermedades principalmente degenerativas. Es importante reconocer que enfermedades agudas, a mí las células madre no me sirven una enfermedad aguda, me sirven enfermedades crónicas principalmente de origen degenerativo. ¿Cómo podríamos definir de pronto, doctor Pastás, la diferencia entre un tratamiento clínico y un tratamiento con células madre? La diferencia es principalmente un tratamiento clínico o médico, se basa principalmente en el origen o el sustrato principalmente de la acción farmacológica de algunos medicamentos, ¿cierto? Entonces algunos van a inhibir, otros van a aumentar algún tipo de acción, pero realmente no me modulan respuestas a nivel orgánico. La terapia de regeneración o renovación celular principalmente con células madre o células opoterapéuticas, lo que vamos a hacer es acción de células vivas dentro del organismo restableciendo función. Aquí yo no inhibo, aquí yo no excito función, aquí yo modulo respuesta. Si a mí el páncreas me estaba, por ejemplo, en un paciente diabético, me estaba haciendo una acción de disminución en la producción de insulina, pues lo que yo quiero llevar es a restablecer esa función de la célula beta pancreática para la producción de insulina nuevamente. De pronto no dan un estado normal como en un paciente sano, pero sí llegando a su normalidad o acercando a su normalidad, teniendo una función adecuada de un 60, un 70%, cuando su función anteriormente era un 20%, pues eso es un cambio grandísimo en un paciente. Doctor Pastás, ¿cuál sería como el proceso si yo ya he decidido hacer un tratamiento de estos? ¿Qué proceso debo tener cuando llego a una clínica donde se hagan o donde encuentre este tipo de tratamientos? Bueno, primero que todo hay que hacer un estudio grande del paciente, no solo de forma paraclínica, que son los exámenes que se hacen siempre antes de cualquier tipo de implantación o de uso de células, o de cualquier tipo de regeneración celular dentro del organismo. Yo necesito unos estudios complementarios. Esos estudios complementarios se basan principalmente en la patología de mi paciente. Si mi paciente tiene una patología de origen oncológico o tumoral, si tiene una patología de origen degenerativo, yo empiezo a hacer una serie de tamizajes por medio de exámenes y llevo al paciente primero a que él conozca y sepa qué va a hacer, cómo es el procedimiento, qué vamos a encontrar y qué va a pasar después del procedimiento, qué recuperación vamos a tener. Debemos ser muy claros con el paciente a la hora de utilizar este tipo de medicina biológica o medicina regenerativa, porque lo que vamos a hacer es cambios en el paciente. Realmente, si a mí me ponen a decir, o si en este momento tú me preguntas, entre una medicina alopática convencional y la medicina regenerativa, pues yo opto por una medicina regenerativa, porque es la que me genera cambios fuertes, pero sin ser unos efectos adversos o secundarios difíciles de manejar. Entonces, por eso prefiero en este campo la medicina, como la que estoy hablando de medicina regenerativa, y hacer que mi paciente conozca el paso a paso de lo que se va a hacer durante su procedimiento, su proceso. Seguramente muchas personas que nos oyen en el eje cafetero estarían interesados. No sé, doctor, tenemos un lugar en el eje cafetero, está en la ciudad de Armenia el doctor Pastaz. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo contactarse con el doctor Diego Pastaz para un tratamiento como estos, doctor? Lisandro, claro que sí. Todo el grupo de especialistas estamos en la clínica. En la clínica se llama Cimetrie Medicina y Odontología Especializada. Tenemos toda la parte de biotecnología dentro de la clínica. Estamos ubicados en la avenida 19, con calle 19 Norte 35. Es un edificio que es muy famoso en la ciudad de Armenia, que le llaman El Barco. Es un edificio llamado Atlantis. Estamos en el primer piso. Está toda la clínica. Aquí podemos tomar, si quieren también les dejo el número de contacto, que es el 313-285-1059. Pueden pedir su cita, agendarse conmigo, con cualquiera de los médicos que está dentro de la clínica, y hacer todo el proceso de estudio de sus patologías, y poder llegar a tener un diagnóstico primero más certero, y segundo, un procedimiento terapéutico que pueda cambiar la vida de ustedes, a través de redes sociales también, doctor. Claro que sí. En Instagram y en Facebook nos consiguen como Simetría Clínica, Simetría Colombia. Estamos en todo el proceso de medicina regenerativa, todo el proceso de biotecnología lo tenemos. Nos pueden acompañar, hacer seguimientos de nuestros procedimientos, y pues estamos ubicados, como te decía, en la ciudad de Armenia. Hace poco abrimos sede en la ciudad de Armenia. Nuestra sede principal es en la ciudad de Bogotá, en el Global Medical Center, seguida de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, aquí están mis contactos, también por redes sociales como Diego Pastaz, me pueden conseguir, pueden hacerme las preguntas que necesiten, y despejar todas las dudas. ¿Para qué? Para que eso sea no un conocimiento de pocos, sino de muchos. Para que sepamos de que en Colombia hay sitios como Simetría, en donde llegamos con medicina innovadora al alcance de todos. Es el doctor Diego Pastaz, médico especialista en medicina regenerativa, que hoy ha estado con nosotros buscando la noche. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de salud. Lizando, muchas gracias por la invitación, y un abrazo para todos. Gracias por ver el video.